Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuánto vale un vídeo? Con See It Now se puede capturar un vídeo, fotos e imágenes en 360 grados para ser publicadas en páginas de vehículos usados, privadas o públicas. Las peticiones de los clientes son respondidas con un vídeo personalizado, mediante un enlace seguro que el cliente puede ver a su conveniencia, construyendo una relación emocional y de confianza. En cuanto el cliente ve el vídeo, el ejecutivo de ventas es avisado, con lo que puede hacer seguimiento para ofrecer consejo o información adicional para cerrar la venta. Se usa el vídeo para capturar las reacciones del cliente cuando le es entregado su nuevo coche, creando una experiencia de cliente agradable y memorable. Que es también gran contenido para tus canales de redes sociales. Cuando un coche entra para su mantenimiento, se puede grabar un vídeo de la inspección, creando transparencia y aumentando la conversión de los trabajos a realizar en hasta un 50%. El vídeo y los trabajos identificados son enviados al cliente, que los aprueba de forma segura para poder realizarlos con el coche aún en el elevador, ahorrando tiempo y dinero. Seed Now puede usarse en chapa para dar una estimación inicial del estado del vehículo y luego para vender reparaciones adicionales. En el panel de control Seed Now se puede medir la efectividad de los vídeos, que se muestran integrados en páginas con la imagen de la marca, siempre en línea con los estándares de las mismas. A la hora de renovar un coche, se puede usar un vídeo personalizado para empezar la conversación sobre las opciones de renovación y así empezar el ciclo de nuevo. Seed Now ayuda en cada paso del proceso de compra digital, aumentando la satisfacción y la rentabilidad a través de la transparencia y la confianza. Por ello, miles de concesionarios y marcas confían en nosotros a diario en todo el mundo.